Luego de la caída del granizo en el jardín del encino, no ocurrió nada grave que pusiera en peligro su vegetación, aunque sí hubo ligeras afectaciones en algunas plantas. De acuerdo con testimonios del Servicio Meteorológico, la dimensión de las bolas del granizo se asemejaban al tamaño del tejocote, mientras en algunos otros lugares se hablaba que eran más grandes. Se comentó que en el jardín del encino hubo daños a la flora entre plantas y árboles, pero se descartó esa acción luego de que estuvimos presenciando las condiciones del jardín y no fue tal que ameritara un desastre. Por lo pronto la gente que viene a disfrutar de un paisaje en este lugar puede hacerlo de la manera más pacífica, sin temor a encontrar un lugar devastado. No, solo basta con venir y cerciorarse de las condiciones del jardín y comprobar que sigue vivo su esplendor. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.